hola gente hoy les traigo otro maisto lowriders ahora es un 1959 chevrolet impala supersport igual éste también viene con sus tres suspensiones ajustables y pues ya este color verde tiene siendo como un color verde metálico no bueno si lo miro yo tiene diseño en la pintura muy lindo muy detallado tiene rines de oro con llantas con cara blanca este 59 me encanta las voces de atrás en sí toda la parte trasera es un carro muy bonito tiene placas de california igual negras con amarillo tiene su placa de car club se alcanza a notar está muy detallada tiene el techo pintado blanco muy bonito verde con blanco luego el diseño creo que está muy lindo enfrente está muy lindo no me si me gustan a la suspensión la suspensión creo que está alzado a la suspensión déjame ver ok está medio apretado medio duro no lo quiero romper no lo quiero romper pues ahí estoy viendo como se puede poner déjame ver perdón es que tengo un poco de tos un poco enfermo pero se los quería mostrar es que no he tenido no había tenido tiempo pero a ver mira es que me lo quiero quebrar hay que hacerme esta hay que hacerme ahora sí ahí está levantado hasta arriba parece que está no sé no estoy seguro ok vamos a quebrar y después ok ahí está hasta arriba esta creo que es la de en medio la la normal la de fábrica y en el suelo ahí está bueno pues lo quieren comprar creo que viene muy bonito la pintura mira como brilla espero lo puedan agarrar si no buscan lo quieren coleccionar está muy bonito espero que les guste tanto como a mí bueno ahí está muchísimas gracias por verlo no así o no